El país de Polonia en las últimas horas en noticia por su actuar frente a la estadía del grupo de asalto ruso-ruso Wagner que está en suelo del estado de la Unión. Polonia ahora parece ganar protagonismo en lo militar mostrándose más fuerte que Alemania, que es más fuerte económicamente, siendo uno de los escuderos más fieles del bloque militar para la contención de cualquier tipo de amenazas en este flanco oriental para la OTAN por parte de Rusia. Y se convierte en uno de los países aliados que más ofrece su apoyo a Ucrania dentro del mismo bloque europeo. Recuerde que todo esto no ha sido un idilio entre Ucrania y Polonia en medio de la situación con Rusia. Desde Kiev habrían enviado reproches a Varsovia por asuntos del gran ucraniano que no solamente afectaba a Polonia, sino a otros países de la Unión Europea, inclusive a Hungría, Eslovaquia, que ven como el grano de Ucrania, que no tiene restricciones por la situación, pero sí iba a afectar en sobremanera a sus propios agricultores y donde gran parte de estas toneladas iban a quedarse en el suelo europeo. Recordemos que este punto es importante por lo cual Putin decidió salirse del acuerdo del grano, pues todo el grano de Ucrania que pasaba por Europa, que debería de ir a países menos favorecidos, nunca llegaba y se quedaba en mano de los países desarrollados. Y este fue uno de los factores que Rusia dijo no más, porque se suponía que el acuerdo entre Rusia y Ucrania era que el grano era para aliviar un poco el hambre a los países subdesarrollados como los africanos. Y estas toneladas de grano se quedaban como se los estamos expresando en países con bastantes recursos económicos y uno de los mayores beneficiados era Turquía. Además, recuerden ustedes, el mismo Putin, incluso Sergei Larov, han pedido antes de terminar el acuerdo del cereal que uno de los requisitos para volver al acuerdo era que se deberían de quitar algunas restricciones para los fertilizantes rusos y para los repuestos de maquinarias agrícolas que iban para los países africanos y que nunca se logró, lo que en su defecto muchos lo criticaron este paso por parte de la Unión Europea haciendo caso omiso a estas exigencias o que en su defecto no le importaba el hambre en África, lo que conllevó al gobierno ruso a salirse y a terminar el acuerdo. De hecho, ustedes se han dado cuenta que desde el ejército ruso han tomado en los últimos días como medida a remeter contra objetivos estratégicos portuarios en Ucrania. Estamos hablando de Odessa, Nikolaiv Ismail, Delta en el Danubio, entre otros puertos más de Ucrania. Y este es uno de los puntos a debatir, pues como el gobierno de duda vio que se terminó el acuerdo del grano, decidió vetar el paso del federal ucraniano porque sencillamente desde el gobierno polaco tienen sus intereses de seguir bloqueándolo. Pero la noticia no es que tan firme están las relaciones entre Polonia y Ucrania. Realmente vamos a mirar qué es lo que está haciendo Polonia, que está preparando sus tropas en la frontera y por qué está con tanto trasnocho desde que la PMC de Prigozín está en suelo de Bielorrusia. El grupo privado, luego de lo que pasó en Rostov del Don el 4 de julio, ahora está realizando entrenamientos a las fuerzas de reacción del ejército bielorruso en la frontera. Ahora parece que no hubiera tranquilidad en las hordas del gobierno polaco que manejan de duda. Y ojo a lo que han dicho desde el Ministerio de la Defensa de Polonia referente a esto. Han dicho a través de un comunicado que el ejército polaco ha comenzado una operación de contención en la frontera polaco-bielorrusia. Y estas son las declaraciones del ministro de la Defensa del país polaco que ha dicho que han decidido establecer un grupo de trabajo militar en operación con el nombre del código RENGAO. Si ustedes lo están escuchando bien o están viendo bien este video, RENGAO, tómese su tiempo, amable suscriptor, analícelo al revés. Histeria colectiva, causa este nombre allí en Polonia. Pero bueno, sigue diciendo el jefe de la Defensa de Polonia lo siguiente, que la tarea de los soldados será entrenar al ejército polaco aquí en el campo, en la provincia de Boidobato de Podlaski, y formar una reserva en caso de que la situación en la frontera entre Bielorrusia y Polonia cambie o se deteriore. En esta operación participarán cerca de 4.000 soldados, dijo el ministro de la Defensa Mario Balzac. Para algunos expertos es improbable que la PMS rusa tuviera en mente traspasar las fronteras de Polonia, siendo parte de este mismo país del bloque militar, lo que en su defecto activaría el artículo 5 de este organismo que apela a que cualquier ataque de un país miembro de la OTAN sería respondido como si fuera un ataque contra todos, y lo que en su defecto también activaría el apoyo de Rusia hacia uno de sus grandes aliados, lo que llevaría a responder de forma recíproca en caso de una agresión desde Polonia a suelo de Alexander Lukashenko. Una parte, según los expertos, el actor de Polonia respondería a poco al temor de lo que pudiera ser la presencia de las PMS en sus fronteras, pero otras versiones apuntan a que utilizarían esta misma situación para caliar las cosas a punto de ir buscando en algún momento un punto sin retorno que lleve a una supuesta confrontación directa con el bloque militar. Y ojo, porque en este sentido ya se ha pronunciado el Ministerio de la Defensa de Bielorrusia. El jefe de esta cartera, Víctor Renin, dijo que se declaró la creación de una agrupación de 300.000 efectivos de la OTAN en un alto grado de preparación para el combate en el flanco oriental de la Alianza por una razón, dice que obviamente no estará destinada a la defensa, sino a un ataque sorpresa y a la cobertura del despliegue estratégico de las principales fuerzas de ataque del bloque militar político occidental. Lo cierto es que en las últimas horas, o más bien el día jueves, también Alexander Lukashenko habló a través de los medios locales y Belarus dijo que estaría dispuesto a utilizar los equipos estratégicos cedidos por su aliado Rusia ante una agresión extranjera, declaró el jueves el presidente Alexander Lukashenko, mientras aumenta las tensiones en torno a las fronteras del país con las naciones de la OTAN. En una entrevista concedida en la gestión estatal de Noticias Belta, Lukashenko afirmó que Belarus no se involucraría en el conflicto, a menos que los ucranianos crucen su frontera, pero añadió que seguirá ayudando a Rusia porque es su aliado. También advirtió que en caso de una provocación especialmente por parte de países vecinos de la OTAN como Polonia, Lituania y Letonia, Belarus respondería inmediatamente con lo que tenemos, incluidas las armas estratégicas. No está claro qué cantidad del arsenal nuclear ruso se ha transportado recientemente a Belarus. Las autoridades del norte y de otros países occidentales no han confirmado públicamente que se haya transferido este armamento, aunque funcionarios de alto rango de la agencia de inteligencia desde el norte afirmaron que no tienen razón para dudar de la afirmación de Putin. Durante la entrevista, Lukashenko afirmó que si Belarus es atacada, no nos detendrán. Utilizaremos todo el arsenal de nuestros equipos para disuadir. No hemos traído equipos nucleares. Aquí para asustar a alguien, añadió. Si las armas nucleares representan un fuerte factor de disuasión, pero se trata de armas nucleares tácticas no estratégicas. Por eso las utilizaremos inmediatamente en cuanto se lance una agresión contra nosotros. Los últimos comentarios de Lukashenko se producen en un momento en el que el panorama de seguridad en Europa es cada vez más volátil. Los vecinos del norte de Belarus están en vilo por la presencia del grupo mercenario ruso Wagner estacionados allí después de la rebelión en Rusia a principios de este verano. En las últimas semanas, se ha informado que las tropas Wagner se dirigen hacia una delgada franja de tierra entre Polonia y Lituania en un aparente intento de aumentar la presión sobre los miembros de la OTAN y la Unión Europea, dice CNN, que también habla que aludiendo a la preocupación por la presencia del grupo Wagner, Polonia anunció que desplazará 10.000 soldados a la frontera con Belarus y que detuvo a dos rusos acusados de espionaje y difusión de propaganda para el grupo mercenario. Lituania este miércoles dijo que suspendería temporalmente las operaciones en dos de sus seis puestos de control fronterizos con Belarus debido a la preocupación por las fuerzas Wagner. El ministro del Interior citó amenazas emergentes a la seguridad nacional y posibles provocaciones en la frontera. En respuesta, Belarus criticó a Lituania por dar un paso constructivo y poco amistoso calificando de razonamiento sobre el Wagner de descabellado. Durante la entrevista del juez, Lukashenko negó que Putin pudiera verse debilitado por el fallido motín del Wagner calificando las afirmaciones de un disparate total. Putin está ahora más movilizado, más astuto y más sabio. Nuestros adversarios deben saberlo, declaró Lukashenko y añadió que nadie derrocará a Putin. También reiteró que había sido idea suya desplegar combatientes Wagner en Belarus para sofocar este motín para apagar este incendio. Era necesario aceptar cualquier condición porque el motín podría haber sido devastador para todos. Lukashenko también se pronunció sobre el conflicto en curso advirtiendo que Moscú nunca renunciará al territorio de Crimea que se anexionó hace más de siete años. Aunque Rusia esté abierta a negociar sobre Ucrania nunca jamás devolverá a Crimea dijo según Belta. No ocurrirá por ahora, dudo, que se pueda llegar a un acuerdo aquí en el este. Pero Rusia está dispuesta a discutir cualquier tema. Lo sé con seguridad dijo Lukashenko. Sin embargo, afirmó que los ucranianos están presionados y no quieren negociar por el momento y añadió que las conversaciones tienen que empezar sin condiciones previas. Cualquier conversación de paz sobre Ucrania debe incluir a Belarus ya que tenemos nuestros intereses allí y nuestra posición debe ser escucha. Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora.